Desde mi posición de Desde mi posición de persona de esta comarca Seguiré trabajando y apostando por la unión del mundo empresarial Como bien ha dicho al principio Pablo Esta comarca tiene un potencial increíble Y como bien ha dicho Alejandro Román en la conferencia La unión hace la fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!